Hola chicos, mi nombre es Edwin Andrés Cubillos y hoy voy a cantar una canción, espero que les guste. Esta canción se titula El Mundo de Hoy. Es fácil vivir en este mundo. Esta canción es toda maldad, toda violencia que hay en este lugar. Y por eso yo quiero que ustedes escuchen este mensaje y lo capten. Así dice la canción. Aleluya. Él es santo, Él es digno. Y por eso, así dice la canción. Es fácil vivir en este mundo lleno de maldad. No hay tranquilidad, no hay paz, rey de terror. Los hombres se matan sin piedad, sin temor, sin dolor Aquí nadie se escapa, todos beben el trago amargo de la traición Oh Señor, ayúdame Una madre llora, abrazando a su niño, en sus gritos dice Alguien lo violó, un anciano grita, por favor ayuda He quedado en la calle, a quien le robó Hay terror en las calles, hay guerra en los montes Y la paz que te anuncia, a quien escuchó Hay calamidad en todos lados, la gente corre Buscar solución, me encontrarán Si viene a mi sol, mi salvador Él tiene el poder, él tiene el poder Para dudar, para sentar, para salvar al mundo de hoy Es preocupante lo que sucede en el mundo de hoy La hipocresía trufa, él sigue el odio y también el rencor La injusticia brilla, la venganza prospera Y por falta de amor, no existe el perdón Nadie entiende la mano, al que lo necesita No existe la otra, yo se haría el amor Oh señor, oh señor, ayúdanos Una madre llora, abrazando a su niño, en sus gritos dice Alguien lo violó, un anciano grita, por favor ayuda He quedado en la calle, a quien le robó Hay terror en las calles, hay guerra en los montes Y la paz que te anuncia, nadie le escuchó Hay calamidad en todos lados, la gente corre Buscar solución Y la paz que te anuncia, nadie le escuchó Y el Salvador, él tiene el poder, él tiene el poder Para dudar, para sanar, para salvar al mundo de hoy Hoy, 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 hoy. En ese punto, no hay potencia, pero el que tiene la solución es Cristo de Nazaret. Cuando estés, el que tiene el poder, quizás aquí la vida está después de hacer dos. Él tiene el poder, él tiene el poder para ayudar, para salvar, para salvar al mundo de hoy. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y adiós. Gracias. Dios bendiga.